La víctima fatal fue identificada como Carlos Núñez Bogado, conductor de un camión de gran porte que cayó a un precipicio de 10 metros de profundidad en la ciudad de Curuatú. Aparentemente dicho móvil se encontraba en servicio a la construcción de una ruta cuando en una mala maniobra se precipitó al vacío. Otras dos personas que se encontraban en el vehículo resultaron heridas y fueron hospitalizadas. Una casa de venta de celulares fue asaltada por un malviviente, por un delincuente que se hizo pasar por cliente. El mismo se llevó celulares de alta gama por valor de 80 millones de guaraníos. El hecho ocurrió en la tarde del sábado en un local de ventas de celulares, donde un delincuente quien se hizo pasar por cliente perpetró un millonario robo. El hecho quedó captado en las cámaras de seguridad, el cual se observa como el hombre se lava las manos antes de ingresar al local y una vez dentro desefundó su arma y obligó a los presentes a tirarse al suelo. Luego obligó a un empleado a vaciar una caja fuerte para luego alzarse con celulares de alta gama. Lo robado rondaría los 80 millones. Al llegar entra como un cliente, se ven los videos como se lava las manos y yo le digo que se ponga al revés el Kepi y luego entra ya y cuando entra ya saca el arma y nos encañona. Tengo también dos testigos que son clientes que estaban ese día y nada, pasó lo que pasó. Primero te piden los teléfonos. Primero los teléfonos, así mismo. Primero los teléfonos y luego pide que le cargue todo y luego pide el dinero. El dinero que estaba justo en la parte de atrás. El dinero que estaba en la parte de atrás también, así mismo. ¿Intentó golpearte? No, pero autóctono, violencia, pero no hacia nuestras personas. Un violento asalto ocurrió en la localidad de Colonia María Auxiliadora, perteneciente al distrito de Puerto Olimpo. El negocio, que es un mini supermercado, llegaron tres hombres totalmente a cara descubierta y se llevaron un millonario botín, dinero en efectivo, joyas y hasta cervezas y cigarrillos. Los delincuentes ingresaron en el local, encañonaron con sus armas a cuatro personas que se encontraban en el local comercial, que son tres mujeres y un menor. Justamente este último le encerraron en una pieza mientras se producía el azar. Una de las víctimas relató que fueron muy violentos con ellos, le torturaron e inclusive intentaron violarla. Le rasgaron la ropa y le hicieron apagar la luz para que puedan sacar el dinero que tenían guardado. Se llevaron dinero por unos 190 millones de guaraníes, joyas por valor de cinco millones y el dinero que había en la caja registradora vaciaron y para rematar el asalto se asaron con un pack de cerveza. Las mujeres exigieron que se vea bien fría y con cajas de cigarrillo salieron del lugar caminando hacia la puerta trasera. Se dirigieron directamente hacia el monte y las mujeres corrieron hacia la casa de un vecino para usar el celular ya que los que ellos tenían los asaltantes le quitaron. Dieron aviso a la policía que llegó en el sitio después de haber sido perpetrado el violento asalto que deja en estado de shock a las familias. Llamaron a la policía y autoridades después de lo sucedido pero nada se pudo hacer para remediar el asalto a mano armada que ocurre en una zona distante de la ciudad donde unos 200 habitantes cuentan con solo tres efectivos policiales. Las víctimas alertan a las comunidades vecinas como San Carlos, Toro Pampa que tiene alerta en caso de que aparezcan las personas extrañas que re robaron mucho dinero en una familia de comerciantes que están intranquilos tras lo ocurrido. Fueron detenidos tres sospechosos de haber participado del asesinato de Celsita Chávez, la mujer que hace dos meses aproximadamente fue ultimada y asesinada por sicarios debido a que había realizado denuncias con respecto al contrabando de combustible en la ciudad de Pilar. La orden de captura fue solicitada por la fiscal Alicia Zapriza de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado tras dos meses de trabajo investigativo. Recordemos que Celsa Chávez fue ultimada a balazos el pasado 13 de agosto, dos días después de brindar una entrevista al equipo especial de Telefuturo enviado a la zona sobre contrabando de combustible. Los detenidos son Silvano Arrua Ortiz, alias Pato, supuesto autor moral, y Esteban Morín Igor Rivas y Freddy Luján Aranda. No tengo miedo de la justicia, pero tengo miedo de la injusticia. Estoy con la conciencia tranquila y espero que esto se aclare muy pronto, ¿verdad? Y le agradezco a la prensa también por concurrir y aclarar esta oportunidad. ¿Usted se declara inocente? Sí, 100% inocente. Creo en los profesionales y los profesionales que están llevando esta investigación, pero también están haciendo su parte, cumpliendo su labor, ¿verdad? Y no hay de otra. El trabajo fue llevado a cabo de manera conjunta entre la Unidad Antisecuestros de la capital del país, sección homicidios y prevención de hechos punibles de Ñembucú. Estuvimos realizando en total tres procedimientos, tres detenciones en relación a ese hecho tan luctuoso que había ocurrido. Estas personas, por ejemplo, ahí que eran poseedores del vehículo, otra persona con la que los sicarios días antes, inclusive días del hecho, tuvieron conversar con algunas personas y otras personas que también en un momento dado a la víctima le había denunciado un día antes del hecho. Y a través de otros trabajos técnicos también la Fiscalía creyó conveniente quitar la orden de lectura por esta. El hijo del ex congresista Teodoro Rivarola fue hallado muerto este martes en su estancia de la ciudad de Yutú. El cuerpo recibió un disparo en la cabeza y un empleado de la estancia quedó detenido. Iván Rivarola, de 39 años, fue hallado muerto en la estancia Rivarola cerca de las 3 de la mañana de este martes en la localidad 3 de mayo de la ciudad de Casapá. La policía informó que el ahora fallecido recibió un disparo de arma de fuego en el lado derecho de la cabeza y este no tuvo orificios de salida. Según los agentes policiales de la zona, el principal sospechoso es el guardia de seguridad de la estancia, que fue identificado como Blas Sosa Miranda, de 53 años, quien fue detenido. El cadáver se encontró a la entrada del establecimiento. De momento se desconoce qué tipo de arma se utilizó para matar a Rivarola. El fallecido era oriundo de la ciudad de Asunción y visitaba constantemente la estancia. El mismo es hijo del ex diputado durante el periodo 1998-2003, Teodoro Rivarola, quien ya falleció en el año 2008. El caso será investigado por el Ministerio Público, que se encargará de indagar más información tanto por parte del sospechoso como de otros funcionarios del establecimiento. Detienen a supuestos asaltantes autores de robos, asaltos que se realizaron en Tacuatí y también en Santa Rosa del Aguarao. Durante los allanamientos se incautaron armas, vehículos y dinero en efectivo. En un tempranero allanamiento simultáneo en cuatro viviendas en prosecución de una investigación de asalto a mano armada ocurrido en Tacuatí y de asalto tipo comando ocurrido este lunes en Santa Rosa del Aguarao. Fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer. Además incautaron armas de grueso calibre y revólveres, dinero en efectivo de 17 millones de guaraníes, un automóvil, cinco motocicletas y celulares. Ocurrió en la compañía Castillo Cue, distrito de Tacuatí, San Pedro. La suma de dinero considerable que los detenidos no saben tampoco explicar la procedencia del mismo. Las armas utilizadas son similares también a otros hechos que ya estamos investigando, justamente porque habían relatado que serían fusiles, por eso destacamos acá que es una escopeta modificada con cargador y que es una réplica de una AK-47. Todos esos datos tenemos, estamos todos ya prácticamente documentados con el Ministerio Público, acá encabezado con el señor director, el Ministerio Público haciendo todos los procedimientos de rigor, incluso ahora con estas 16 son los celulares incautados, esto vamos a llevar a estudio y seguramente va a arrojar más datos.